Música Entonces lo que vamos a necesitar es 5 cucharadas de mantequilla y esta es mantequilla que no tiene sal también vamos a necesitar 3 cuartos de azúcar más 2 cucharadas de azúcar y estas se van a agregar aparte, entonces para hacerlos deje aparte Ok, también vamos a necesitar una cucharadita de extracto de vainilla y lo tengo acá ahí está el extracto de vainilla una cucharadita también vamos a necesitar 2 huevos y aquí tengo mis 2 huevos también vamos a necesitar 1 y 1 y media tazas de harina de porqué y acá tengo mi harina también vamos a necesitar 2 y media cucharaditas polvo de hornear también vamos a necesitar 1 cuarto de sal vamos a necesitar esta leche ácida y de esta leche ácida vamos a necesitar 2 tercios de taza también vamos a necesitar esta leche batida o también leche de chantilly le llaman y vamos a necesitar de esta leche 1 y 1 y media tazas por último para nuestro ponqué vamos a ponerle unas fresas y en el ponqué vamos a necesitar 2 cucharaditas de agua de rosas un poco de extracto de vainilla y de extracto de vainilla vamos a necesitar 2 cucharaditas y por último vamos a necesitar media taza de azúcar ok entonces esto es algo extra y es que voy a decorar con unos palitos de chocolate mi ponqué en la parte de arriba así que voy a utilizar este molde como pueden ver y chocolate y también voy a utilizar como esta bolsita para poner acá mi chocolate y ponerlo aquí los utensilios que vamos a necesitar es un molde este es de 6 pulgadas también vamos a necesitar una base para poner nuestro ponqué esta es la que estoy utilizando también un recipiente y una batidora empecemos precalentando nuestro horno a 350 grados Fahrenheit bueno voy a empezar con la decoración y lo que voy a hacer es coger mi bolsa y le voy a poner el chocolate allá adentro todo el chocolate que quiera después lo voy a poner en mi plato y lo voy a poner en el microondas y en el microondas voy a poner un minuto después de que ya pasó el minuto si está el chocolate derretido lo vamos a poner en todos los moldes después lo que estoy haciendo es poniendo un poco de chocolate en mis fresas y con un plato me voy a ayudar para que el chocolate esté en toda mi fresa después de esto lo voy a poner en la nevera sus moldes se van a ver así cuando los saquen de la nevera muy muy bonitos algunos de estos se me rompieron así que igualmente los voy a utilizar bueno ahora voy a poner la mantequilla para empezar nuestro ponqué y lo que vamos a hacer es poner en la batidora y vamos a batirla para que quede suave después de esto lo que vamos a hacer es poner los 3 cuartos de taza de azúcar en nuestra mantequilla ahora a mi mantequilla con azúcar le voy a poner el extracto de vainilla cuando nuestra mantequilla esté así suave lo que vamos a hacer es agregar los huevos ahora lo que voy a hacer es poner mi harina en un recipiente también voy a poner mi polvo de hornear y por último voy a poner la sal después de esto lo que voy a hacer es revolverlo con una cuchara ahora lo que voy a hacer es que cuando mi botidora está mezclando voy a alternar los ingredientes sólidos con mi leche agria entonces ingredientes sólidos y leche agria hasta que los dos se acaben listo entonces ya está nuestra masa y lo que queremos hacer es ponerla en nuestro molde queremos hacer la misma cantidad para 3 moldes iguales porque nuestro ponqué es de 3 pisos bueno entonces cortemos nuestras fresas frescas y las vamos a cortar en pedazos pequeños porque las vamos a poner en el relleno de nuestro ponqué bueno ahora le vamos a poner el azúcar restante también le vamos a poner nuestra agua de rosas y por último le vamos a poner nuestro extracto de vainilla después de esto lo vamos a revolver con mucho cuidado y finalmente lo que voy a hacer es ponerle un papel aluminio y lo voy a dejar reposando por una hora bueno entonces lo que queremos hacer es que mientras nuestro ponqué está en el horno o se están enfriando vamos a poner nuestra crema crema batida o crema de chantilly en la batidora y la vamos a mezclar hasta que esté muy muy cremosa entonces cuando vemos que nuestra crema está cremosa lo que vamos a hacer es ponerle el azúcar la media taza de azúcar a nuestra crema y vamos a revolverle un poquito más ok lo que queremos hacer es ponerle la crema y después los pedacitos de fresa que teníamos acá se los vamos a poner por todo el ponqué se ve muy 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 rico así que pongo los pedacitos de fresa así por todo el ponqué y después lo que va a pasar es que le vamos a poner el otro ponqué encima entonces el otro pedazo de ponqué se lo vamos a poner encima y vamos a hacer lo mismo con nosotros bueno así quedó mi ponqué como pueden ver acá le puse las decoraciones la crema unas fresas y quedó muy muy bonito no pude enseñarles como hice exactamente todo porque me tocó salir de mi casa rápidamente así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro video chao 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 chao